¡Hola Tetones! El día de hoy vamos a matar al dragón por primera vez Darick me va a ayudar, él ya ha matado lagartos, él, yo, matar lagarto Así que estamos preparados para darle con todo, ¿verdad? Me dicen que es una dragona, ¿eh, Tetón? ¡Ah! Me diste una... Es que te hagas uno de mi saludo, este es sagrado, si te pasa por enfrente No, pues, qué raro saludo, a ver, buenas, buenas tardes ¿Qué haces? Vale Pues, te saludo Gente, el día de hoy Didi, vamos a ver si va, si mata al dragón Eh, le voy a dar absolutamente todo lo que se necesita, como pueden ver, está ya vestida correctamente Una, la mejor armadura del juego Y, eh, si es que ella logra matar al dragón el día de hoy, yo voy a tener que hacer el hola hola ¿No? ¿Cómo se llama? ¡Lola! El Lola, voy a tener que hacer el Lola Que es un tren de TikTok donde me tengo que calatear totalmente ¿Qué es eso, Darick? ¿Calatear? Sí ¿No sabes qué es calatear? No Es que no, soy peruano Ah, no se dice allá Calatear es como despojarte de tus prendas ¡Ah! Darick, no, o sea, solo te pedí el hola, pero si tú quieres, yo, pues, con mucho gusto Ok, pero solo si matas al dragón Pero, Darick, no puedo hacer brazos, sí, parece que te estás chaqueteando, ya, párale Es que estoy saludando Mal pensada la gente Mucho saludo No, pero en serio, o sea, mira, mira esto, Darick Así te ves tú, así, así, así Bueno, sí, puede ser Ok, mira, ¿sabes qué es esto? Lo que tengo en la mano Papá ¡Ah, no! Papá Es oro Es oro, es oro Eh, a ver, mira, vamos a hacer algo bien chévere, ¿cómo hacemos? Mira, toma esto Ok, tenlo en tu mano ¡Ay, Darick! A ver, Darick, a ver, a ver, a ver, entiéndeme una cosa Tú me preguntas, oye, ¿qué es? Te digo, papá, no, es oro Y tú me dices, bueno, vamos a hacer... No me explicas No, no, pero que te voy a explicar con ejemplos ¡Ah! ¡Ah, Darick! Mira Ok, ok, ok Vamos a hacer algo, ven, toma estos bloques y sígueme Vamos a subir Subamos, subamos Vamos, Darick Te voy a enseñar para qué sirve ese bloque que tienes en la mano, ese ítem Sube, sube ¡Pero échame el tronco! ¿Qué? Ahí está Vale, ahí está, vamos, vamos para arriba Todo para arriba, todo lo que se pueda Ahí voy Oye, ¿vamos a ir al cielo o qué? Eh, no, ese es para... ¿Quieres ir a la dimensión del cielo? No, no, vamos a matar al dragón, pero... Sí, sí ¿Por qué estamos subiendo? ¿Ahí está el dragón volando o qué? No, mira, cuando te saca... Ponte lo que te di en la mano Ya, ahora tírate Pero espérate, ¿dónde me lo pongo? En la mano, ya la tienes en la mano, así tal cual Ah, ok, ok, ok O bueno, puedes ponértela en la otra mano Pone F, mira Te la pones en la otra mano, así Es como cuando agarro una pluma Y me dijeron que se agarraba una pluma Si agarras una pluma de pollo O sea, pero una pluma, no al pollo La pluma, te vas desde los aires Puedes saltar y vuelas Solo que una cosa, yo lo probé Pero el problema fue que no encanté la pluma Por lo que no pude volar ¿Este está encantado o así? Eh, ahí tu error Pero no, no, este de hecho No te permite volar Te permite hacer otra cosa Mira, solamente tírate Confía Confía en tu maestro Está bien Confía en usted, maestro Ahí voy ¡No, Darick! ¡Tú no lo tienes! Bueno, voy a hacer Es que no me pasó nada Porque yo me lo puse ¿A dónde estoy? Tírate, tírate, tírate ¡Darick! Se me rompió Pero, pero... No, morí Me... Se me recuperan los corazones Es que es un tótem de inmortalidad A ver, vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Espérame, espérame Ahora sí, mira Te voy a impresionar Te voy a dar eso Voy a volver de la muerte No, no, pero... ¿Por qué no puedo ponerla? Porque... Ah, no, acá no se puede Tiene que venir por acá Pero igual No puedes más Porque solo tenías uno Solo te voy a dar uno Así que tienes que cuidarlo bien Ah, o sea Usarlo en el momento correcto Ajá Ok Dámelo, dámelo, dámelo ¿Lo vas a usar ahora? No, en el momento correcto Ah, ya, vale Pero, ¿de dónde la sacas? O sea, ¿yo dónde encuentro eso? Esto, para conseguirlo Tienes que matar a un... A un bicho específico Que lo encuentras en una mansión En una estructura Pero son medio fuertes Guau, eso suena muy dealer Ok Como dealer O sea, me estás diciendo Que para conseguir un poco más de esto Tengo que matar a un tipo Que está en una mansión Ah, bueno, sí Hasta de hecho hay granja de eso Pero está complicado A ver Ahora Te voy a dar el curso Dicen Dari coronando ¿Cómo coronando? Dari coronando Dari coronando O sea, que eres el rey O sea, eres el mejor en Minecraft Ah, ok ¿Eso significa ya? Sí, me dicen Dari coronando Ah, vale Con corona y todo Ok Pasa que acá Bueno Mira Hacemos algo Tú tienes ya No tienes espada A ver, te voy a dar la espada A la mejor Que es una de También es negra También es negra Ah, por cierto, ¿verdad? Tengo que decirte algo Y lo siento, chat de Divi Pero ya llegó La mentira Tiene patas cortas Decía mi abuelo Ok Tengo que decirte algo, Didi Necesito de hecho que te sientes Te voy a poner una silla Siéntate, por favor, Dari Didi, ¿cómo te explico? ¿Recuerdas la espada de lava? Sí, la más poderosa del mundo Ya aprendí a utilizarla Gracias a ti La verdad es que O sea, ya sé que tal vez Me quieres regañar Sí, o sea, yo sé que me quieres decir Bueno, que no las he usado O que soy una botsota O una noob Pero voy a aprender, Dari Voy a aprender Didi, tengo que decirte algo muy importante Te lo prometo Y es que en realidad ¿Cómo le digo, gente? Gente, yo creo que está preparada para decirle Ya sé, ya espera No tienes que decirlo Ya lo sé Ya sé que no soy buena en Minecraft Pero Desde que tú me has enseñado Créeme que hemos jurado mucho, Dari O sea, no tienes que decirlo Yo ya lo sé Siempre me pongo nerviosa Cuando juego contigo Pero Pero de verdad Que he mejorado En serio Puedo aprender más Gente, ya no sé si decirlo Está bien De hecho Está bien No hay problema No No hay problema Entonces Sigamos Solamente quería Pues no Que estés Consciente De que hay que prepararse Para el dragón Te voy a dar el arco El arco importante Pum Espérate Lo voy a encantar De hecho Ah, sí, sí, sí Vamos a hechizar No, ¿sabes qué cosa? Voy a dejar que tú hechices ¿Por eso? Porque se supone que ya sabes Te voy a Sí, 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 sí Pónmela, pónmela No, no Te voy a dar todo Y tú tienes que armarlo Sí, sí, sí Mira esto, mira esto Es más Dame unos bloques de piedra Toma Toma Ahí está, ahí está Toma, toma Toma Yunke Toma libros Por si quieres Toma lápiz Ya está Listo Ahí está Lápiz ¿Para qué me da? Para que puedas Encantar Te voy a dar Escudo Por si quieres escudo Escudo ¿Qué más necesitas, gente? Agua Por si te lanzan por los aires Y te... Pero no me... Pero no tengo escudo No, pues si te lo di No lo lanzaste Sí, sí, sí Vale, te lanzo otro No hay problema Ahí está Ah, sí, 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 sí Sí, sí Después, comida Te voy a dar la mejor comida del juego Que son las zanahorias Un stack Plam GG Te voy a dar ¡Wow, qué rico! Gracias por tu zanahoria Te voy a dar Es que son 64 zanahorias de oro Qué rico Dos manzanas de oro Una Encantada Que la encantada Cometela únicamente Cuando estés A punto de morir Esa es la muy OP Ok Esa es la que Cuando te metes a la lava No te mueres Te estoy dando Todo, todo, todo O sea Con todo lo que tienes El dragón No debería Ser capaz de matarte Ok Todo como Para que ganes Ah, no te di flechas Sí, porque Te intenté dar ¿Cómo? Y no tengo Ah, vale O sea Me faltan flechas Vale Ahí vas Te di tres stacks Suficiente Vale Encántate Y mientras que te encantas Te voy a explicar Un par de cosas Voy a encantar el arco ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Bueno Lo que tú quieras Te di eso Con lo que Mira, me encanta Lo que se te antoje Con lo que te di Ok, ok Lo que te alcance Con lo que te di ahí Ok Hechizar Dame un segundo Ok, ahí está el libro Sí Y voy a poner El lápiz azul aquí Y el arco por acá Pero para Voy a agarrar el nivel tres ¿Qué? ¿Qué? Ah, cierto Es verdad Te di librería Si quieres puedes mejorar Librería Ajá ¿Te acuerdas cómo era? No ¿Te acuerdas que Rodeamos esto? Uy Sí, sí Pero pensé que era con No Mi hechizada A ver Ya, ya Es que pensé Que era con piedras Ya le di Ya te dio botellas de experiencia Te he dado botellas de experiencia Verdad Es que yo pensé Que era con piedras No, no, no Sí, ya me diste botella Vale Ahí va Oh Rayos Vale, vale, vale Ok Ahí estás Ahí está ¡Eh! Me lo quitaste 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Vale Es lo que se acuerde Me voy a comer unas zanahorias Vale No, es lo que le alcance Con lo que le he dado A ver si sabe distribuir bien Sí, 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 sí A ver Lápiz azul Arco ¿Qué? Ah, pero yo lo conté Es que cuando el arco ya está encantado Ya no puedes, este Sí, pero te lo voy a Te voy a poner un afilador Si pones acá los ítems Ponlos Y te los desencanta ¿Qué es eso? Pones ahí el ítem encantado Y te lo desencanta Oh, ya veo Oh, ok, ok, ok Ya veo Entonces arco Lápiz azul Sí ¿Por qué no se deja? A ver Nivel requerido A ver Déjame te mato Claro No, no, no Tienes que Tienes que ¿Cómo te rebotó? Tienes que ponerte la botella de experiencia Que te lancé En el piso O sea, tirarla Ah, me las como Me las como Ajá Ponlas en el piso Es la experiencia, ¿ves? Oh Ven, déjame salpicarte a ti también Ven Juntos, juntos, juntos Juntos Pero es que solo necesitas Así te da experiencia a ti Y a mí Pero solo necesitas tú ¿Sí te dio? Pero también tú Bueno, ahí va ¿Te salpico? Sí, sí Tengo ya 10 Bueno, pues ya Yo ya estoy bien salpicada Pero no sé A ver Un poquito más Un poquito más ¿Estas son más que suficientes o más? Eh, fíjate cuánto Ahí te dice cuántos te pide ¿Cuántos niveles te pide? Ok, a ver Vamos a ver Si no Me echas, ¿eh? Ok Rayos No, salpícame más Salpícame más Échame más Échame más Échame mucho Échame mucho Sí, Darick Sí, sí, sí Ok, bien A ver Déjamela intenta otra vez ¡Evera! Ay, mírate Ya voy A ver Arco Lápiz Perdón, Darick Pero échame un poquito más Por favor Ahí está, mira Ahí te tiré Mucho, mucho, mucho A ver, ahí está Es que ya es Ya es el último Y yo al mismo tiempo Que salpique, que salpique Doble, doble, doble Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Yo creo que ya voy a acabar, ¿eh? Ya terminé, ya terminé Espérate Ya terminé Espérate Ya, yo creo que ya podemos Ya podemos A ver A ver A ver, ahora sí Tengo que alcanzar el nivel 3 A ver Oye, ¿y dónde encuentro esas pociones? ¡Sí! Esas son las trabeas ¿Qué te digo? Alcanzamos el nivel 3 Me dio el bow Pero, o sea, qué encantamiento Un breaking 3 Bow ¿Solo eso? Un breaking 3 Power 3 Ah, vale, vale Ah, bueno, está bien De hecho, para tener el bow Nivel 26 Está bien Aquí A ver si pueden cantarme la espada Espérame Ya voy Estamos hechizando ¡Mira, está bailando! ¡Está bailando! ¡Está cantando, Oliver! ¡Está cantando, Darik! Ah, no es cierto Está haciendo como letras de muñecas árabes Pensé que era música A ver Este y este ¡Oh, sí! Gracias a lo que me echaste ahora Soy nivel 13 ¿Sí te das cuenta? ¿Nivel 13? ¿Nivel 3? ¡Ah! ¿Sabes qué me gusta, Darik? ¿Qué cosa? Me gustan los corridos ¿A ti? ¡Échame unos corridos! ¡Échame unos corridos! ¿Se puede? Es que ¿Cómo así? O sea ¿Qué son corridos ahí? ¡Échame unos corridos! Unos corridos Tumbados Unos corridos Unos corridos Unos corridos Unos corridos Me gustan los corridos ¡Hala, a ver! ¿Pero bélicos? ¿Cómo son los bélicos? O sea Está, pero Complicado el asunto Bueno Igual me gustó tu tectónic ¿Eh? Ponla ¡Tectónic! Me llevé tu discoten Vale, gracias Sí Ya voy a terminar de hechizar Voy a hechizarme las manzanas también Ok No, no se pueden hechizar, Darick No, no se canta ¿O qué me falta nivel? No manzana No ¿Y por qué me dices que ok? Porque quiero que te de cuentas sola Gracias, Darick ¿Estoy hechizando las flechas? Tampoco A ver Voy a hechizar los libros Sí Pero ¿Y para qué me sirve el libro hechizado? Puedes usarlo con un yunque Y ponerlo en tu armadura O en tus armas No se hechiza el escudo No, el escudo Y el tótem tampoco No, el tótem tampoco se puede La madera tampoco Pues nada ¿Y el agua? Tampoco Pero Pues solo el arco y la espada Mi armadura Sí, sí A ver Me la quito Espera Sí, sí, sí Tienes razón A ver si eso sí Porque mira Los libros sí Pero la comida Las flechas El escudo ¿Estás bien? Sí, sí, sí Tú Ah, ¿sabes qué? Necesito Necesito más Es que no sé por qué Se me bajó el nivel Por favor, Darick Es que se te bajó el nivel Échame un poquito más Porque tienes este Porque cuando encantas Te quita nivel Ah O sea, se me bajan Los poderes de hechicero Sí Tienes que conseguir más niveles Por eso hay granjas de experiencia Ok A ver, ya con eso ¿Me vas a romper la chompa? Espérame La chompa No lo intento Sí Sí se pudo Tengo la pechera Encantada Los zapatitos también Y me falta El casquete A ver También ¿Listo? Nivel 3 Y A ver Y los pantaloncillos A ver También Va a estar brillando todo Ándale Así me gusta Porque a ver Todo negro A ver Un poco de brillo ¿Sabes? A ver Escudo en mano Espada en mano Uy Va a empezar a llover Tarik Ten cuidado ¿Sabes? Si te pones arriba de los árboles Es más probable que te caiga un rayo ¿Sí? ¿Sí sabías? Oye, tú tienes como tres pelos güeros Tienes como algo amarillo en la cabeza Sí Tres pelos güeros Se me quedó Pasa que yo me teñí en negro En realidad soy rubio Hasta que me crece ya en rubio Ah, ya Eras blanco de chiquito Sí A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Déjame, me llevo mis cosas Me das un hacha Ah, un hacha Me das un hacha Ah, toma pico y hacha, verdad Gracias, gracias Ahora sí Ya nos vamos, ¿eh? Sí, sí, ya nos vamos A buscar al dragón volador No lo vas a necesitar igual ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, nada Mira Vamos a hacer algo Espérate ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes cómo encontrar al dragón No, ¿verdad? Yo creo que vamos a ir al cielo Y si lo vemos volando Es que mira, fíjate Yo me encontré a sus hijos Una noche que no dormí Y esa noche Hubieron varios dragoncillos volando Pero son dragones crías O sea, no es el dragón Son dragones crías Les dicen phantom Ok O sea, no creo que tú hayas visto uno alguna vez Pero son Son igual Pero muy pequeños Entonces yo los he visto volar Podemos Escúchame bien Sé que te daría miedo Pero podemos Subir allá arriba Ir a una aldea flotante Y pues esperar a que pase Para montarnos encima de él No Vamos mejor Hay otra Bandera Ah, miedoso Hay otra bandera Mucho más fácil Y es solamente Con este ítem Mira Con los ojos de Ender Mira esto Te gano Por eso Mira, mira, mira esto Mira esto Con esto Si lo lanzo para arriba Me voy a ir para arriba ¿Me ves? Entonces podemos llegar allá Ay No me fui No A ver ¿Por qué no me voy? Porque Es que Es que O sea, mira esto Pero es que no Se fue para allá Oye, Daddy Que estas no funcionan No, si funcionan Pasa que A ver No quieras enseñarme a mí ¿Ok? Mira, toma Agarra Tira Un ojo Y mira A dónde se va el ojo Ahí va ¿Viste? El ojo se va para allá Entonces tienes que ir para allá Tú Pero ten cuidado Que acá hay agua Pero no O sea, ¿y por qué no me teletransporto? Lo que pasa es que Tal vez que te equivocas Con Enderpearl Con ojos de Ender Mira Estos son los otros ¡Mi ojo! No, no te tiré Mira, acá hay otros De hecho, mira Es que mi ojo se cayó aquí Mira, ahí te tiré Unos cuantos ¿Y what the fuck? Ahí te tiré Unos Unas Enderpearls Con eso Darick, no Apunta hacia acá Para salir ¿Ves? Es que mi ojo Se fue para abajo No importa Yo te doy más No importa Ahí está Ahí voy Ahí está Ahí está Ahora sí Es que Ahí tampoco Se ven bien igual Sí, la verdad que sí De hecho se crastea Se crastea con el mismo ítem Así que no hay problema Mira, toma Te doy un Para empezar Ni sabía que existían Estas cosas ¿Qué es esto? Esto de aquí ¿Son ojos? Sí Ese es el ojo De el Enderman No Sí Darick Darick No preguntes Cómo lo obtuve Ojo de Ender Darick Eres un enfermo No estoy orgulloso Pero what the fuck Pensé que solo eran perlas No, no, no Ahora ya es un ojo ¿Qué pasó? No, Darick Lo hice por ti Para enseñarte Darick Dime Esto es de lo más feo Que has hecho en Minecraft Te lo juro ¿En serio? Primero destruyes La casa de los endermanos Y ahora Le quitas los ojos A los Slender ¿Tú no has visto Las granjas? Sí Las de papas Las de becas Pero usamos las vacas Para comer O sea Tampoco quieras O sea Pues las vacas Se comen Y los pollos también Sí, ya sé Pero Pero granja de aldeanos O sea Que tiene Una cosa La aldea No, no, no Granja de aldeanos O sea Se puede construir Una granja de aldeanos Para esclavizarlos O sea Que trabajen Cuidando a las vacas Pues O sea Cada uno tiene una profesión Pero Yo sé que a veces El trabajo es esclavizante Oye ¿Dónde estás? Mira Es que si lanzo el ojo Se van para acá Mira A ver Hay que seguirlo Ah no Se van para acá Ay Es que ya no lo veo Tíralo así Un lugar medio despejado Se van para allá ¿Ves? Toma, toma Hay que subir Súbete, súbete Vámonos Tenemos que ir para esa dirección Dale, dale Que tú estés bueno de brazo No te canses Sí Dale, dale, dale Te tengo que explicar Un par de cosas Antes de llegar al dragón ¿Dónde se van? Tira uno Te pasaste Te pasaste Para allá Para allá No, no, no Está bien Es que estamos avanzando Mira cuando entremos Al Mira cuando A ver cómo te explico Esto nos está llevando A un lugar Donde está el portal Para ir a ver al dragón Cuando Lleguemos al lugar Tú tienes que Completar El portal Con esos ojos Chalalalala ¿Qué pasó? Que la ve Y no la besará Chalalalala ¡Qué horror! Ahora Bésala Ok Oye, Dari No sé si te estás equivocando ¿Cómo así? ¿Qué te han dicho? Mira, párate Párate un segundo Párate un segundo Párate un segundo ¿Estás viendo? Amigo, tiene TDAH Algo Se distrae muy rápido Literalmente Sí te entendí Que vamos al portal Y le voy a poner los ojos Y vamos a ir por el dragón ¿Pero qué quieres que te diga? Estamos en medio del océano No, no, no Pero, o sea Es que no terminaba todavía La explicación A ver, espérame Bueno, termina Mira, ojo De verdad vas a necesitar Que te explique Porque cuando matas al dragón Necesitas romper unos pilares antes A ver Subimos de nuevo Uy, perdiste Vámonos Pégale Uy, no le di No No, ¿por qué? Porque nadie me mataron No nos han hecho nada, Darick Cambiamos de carro Cambiamos de carro Oye, Darick Espera No avances Me están diciendo Que ya te tengo Hasta la verga No ¿Es verdad? No, no, no Dime la verdad No, no, no Para nada ¿Y por qué dicen Que te tengo Y la verga Y así? O sea Estás cansado de mí No, habrán dicho Por otra cosa Eh Pero no por Ti No, de verdad Ya, o sea Que el portal Queda hasta la verga No, de verdad Bueno, sí De hecho hay un comando Para llegar Pero el chiste Es que tengas la travesía Completa A ver, para, para Tira, tira el ojo Oye, pero ya llevas Como tres barcos Sí, sí Ah, pues sí Sigue Ah, la verga Está bien lejos Vamos a hacer algo Tú sigue El ojo Voy a ver si hay por acá Uy Está lag Volió un poco Sigo el ojo Sí, tú sigue el ojo Esto se supone Que también era con prueba Así que era parte tuya Vale Tú sigue el ojo Y yo más o menos Voy viendo Estoy lag Está que vuela Mi personaje A ver A la verga Ya, estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Tú sí, el ojo Estás bien cerca Ok, caliente, caliente Caliente, tibio Estás en tibio Estás en tibio En tibio Puede ser caliente No tan caliente entonces No, de hecho caliente Caliente, caliente Quemaste, quemaste Oh Mira, mira, mira Dari Aquí se detiene Aquí A ver, tira otro Los dos ojos cayeron aquí Tira otro, tira otro A ver Este se va para abajo Mira, viste Mira para abajo Y ahora tira el ojo Este se va para abajo Entonces sí que estamos aquí Rompe, 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 rompe Tenemos que bajar al infierno Sí Ah, bueno Vamos No tanto Pero sí Darick Mira esto Se ve No Para el lado Para este lado, Darick No, no Es para abajo nomás Tú dale para abajo Y llegas Pero es Al Stronghold ¿Sabes qué me falta? ¿Qué pasó? Antorcha ¿Antorcha? Ah, tú no ¿Vos cómo no ves nada? No, antorcha ¿Ah, sí? Qué raro A ver No tengo antorcha No tengo antorcha ¿Tú tienes? Es que yo veo todo No sé por qué Vale, ahí vas Darick Toma Ah, pues porque tienes antorcha Vale Ahí está, te di Dicen que el dick Crece cada vez más El dick ¿El dick de quién? Ah, de verdad Que no se ve nada Tírate, tírate El dick Tírate acá Estoy aquí El dick No, no puede ser Siempre No, te puse agua Te puse agua Ahí está Ah A ver Déjame lanzar el ojo Espérate Más Más abajo Más abajo Ahí está Uy, las aguas Darick Sí ¿Qué pasa? No, nada Estoy vio O sea, está bien Está bien Tú tienes que encontrarlo sola Así que Me parece muy De hecho, yo te ilumino Eso hago, eso hago Tú pica, yo te ilumino Ok, ok Bien, bien, bien Bien, huevón Un equipo Más, más abajo Sí, equipo Igual Huevón es A ver, ya qué es Huevón es Pues flojo Ah, vale Una persona que Que no le gusta chambear ¿Sabes qué chamba? ¿Sabes qué chamba? No, no sé Soy streamer Pero o sea, qué cosa Huevón, acá es como decirle Estúpido Oh, acá arriba Darick Mira, está flotando el ojo Ahí Espera, Darick Espera Tenemos que subir Aguanta Huevón, ¿qué es? ¿En tu país? Este... Ah, es como decirle Estúpido Ah, justo aquí Justo aquí, Darick Yo diría que es más abajo ¿Más abajo? Sí ¿Quieres zanahoria, Darick? Oh No, tranquilo, tranquilo Yo te salvo Tranquilo, Darick No grites A ver Sí Oh, no, Darick Tienes que matar a estos Si no puedes con estos No podrás con el dragón Tú dale Ajá, muy bien Que puedo Pero ilumíname Tú me prometiste Que me ibas a iluminar Ah, vale, vale Es verdad Ahí va Muy bien Oye, pues la trompolo Está acá What the fuck Ah, vale Acá está Nuestro ¿Dónde estás? Te estoy salvando Ah, vale Gracias Espérame Ah ¿Sabes qué cosa, Didi? Puede ser ¿Qué pasó? Que tuvieras razón ¿De qué? Ah No Bu Todo menso ¿Dónde estás? Ah, a ver Espérame que Estoy por aquí Sí Puede ser que tuvieras razón Darick Me están dando entre dos Ayúdame ¿Cómo así? Ahí va ¿Qué pasó acá? Bueno, ya llegaste tarde Ya llegaste tarde Pero te veo que ya te tienes heridas de guerra Tipo Te dio un tractor ¿Cómo me dio un tractor? ¿Qué es esto? Hola, mira Tenemos un tractor Un tractor Tenemos ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Súbete! 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 Te lo tienes que darle Es no tu tractor Ah, no estoy Usalo tú entonces Vale, vamos Vamos Pica 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 allá Ah, entonces Yo estaba bien Sí El maestro Se ha equivocado ¿Ves? Tremendo No sabes nada De Minecraft Pero te dije Que te vayas para abajo Tú te moviste Si te hubieras ido Para abajo Donde yo te dije No hubiera pasado esto Mira, ni con el Terrenator Que traes Más arriba Más arriba Ven A ver, espérate Sube Sube, Daric Te moviste De donde se bajaba Por eso es que te has equivocado Me tengo que ponerle Este Agua Ahí sube Daric, me estás Me mojaste Oye Pude haber subido Una vez por tres Como así No pica nada Metiroso El ojo dice Que más arriba Daric Sí, dime Daric Sí, sí Estás bien, ¿verdad? Sí, sí, sí Tú dale Seguro que Donde diga el ojo es Sí Bueno Más o menos ¿Cómo me llevo esto? Dame otro A ver Voy en estos tiempos A ver Divis Aquí Mira, vamos a hacer algo Espérate ¿Es aquí? Sí Voy a poner Mi carro aquí Espérate Ah, no, no Creo que solamente Te puedo ir Voy a picar ¡Ay, Daric! Voy a picar Que es para allá ¡Mira! ¡Wow! Daric, mira Como entras Sí, sí, sí Mira, aquí está hecho Es demasiado fuerte Mira ¡Daric! Mira como estás entrando Estás haciendo Un agujero enorme Sí, siempre Enorme agujero ¿Qué estás haciendo? Ahí llegamos Te ilumino, te ilumino Que aquí ya está oscuro ¡Pero Daric! ¡Qué constructor! Me dice ¡Daric! Mira, ponte acá Te van a dar un logro Ahí está El ojo de espía Te dieron, ¿viste? Este es el lugar Donde se encuentra El portal Al dragón Estoy buscándolo Hay que buscarlo Ahora acá Una vez acá Buscarlo solamente Por acá no está No, aquí no hay nada A ver, aquí Oye, Daric Dime O sea, este tractor Que es tuyo Sí Daric, no puedo abrir la puerta Ya Ahí con el botón La voy a decir Pícalo Ajá, sí la puedes picar El tractor sí Este sirvió mucho, de verdad Sí, la verdad que sí Que sirvió mucho porque Lo hiciste muy rápido Me gustó Sí, la verdad es que La gente no aprecia a veces Cuando uno es rápido No, pues gracias A ver Uy, Daric Creo que estoy encontrando algo A ver Espérame que yo también estoy buscando Porque esto es medio complicado A veces te demoras mucho Vale, por acá no hay nada Oye, Daric Tú estuviste en el En el Minecraft Squidcraft Otaku Había un Squidcraft Otaku Sí Un Squid Estuve Estuve en los Squid Pero el 2 Pero no era Otaku creo O recuerdo mal Ah, no Tú fuiste el de Auron Y el grande ¿Verdad? Sí ¿Cuál es el grande? Ah, que fue Shadun Shadun, sí También Estaban todos O sea, abro, etc Ajá ¿Dónde estás, Daric? A ver, acá no hay nada Estoy buscando Pero es que no No encuentro A ver, acá Ah, ya te vi Sí, me ves el nombre Seguro A ver, voy a Voy a Vale, tiene que estar por acá Porque por atrás He visto No hay nada Acá tampoco Está todo roto A ver, ahí No, no Acá tampoco Está complicado Acá hay una puerta A ver, vamos por ahí No, no hay nada No hay nada A ver Daric ¿Dónde me llevas llevado, eh? A ver, pues ¿Dónde se supone que está? Tú dale Tú sigue buscando Que tiene que estar por acá Ah, vale, 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 vale Ya lo encontré De hecho, estaba Está la puerta abierta Que habíamos pasado por acá Y no la hemos visto ¿Dónde estás? Mira, mira, mira Te voy a traer hacia mí, ¿eh? A ver Didi Oigan, le estoy diciendo Daric 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 No Daric O sea, creen que te estoy diciendo Papi Me están tirando De que te digo papi Te estoy diciendo Daric Daric Este es el portal Ten cuidado Que este es un spawner De bichos Que salen unas ratitas Por ahí Si quieres lo puedes romper Pero este es el portal Este de acá Qué fácil fue llegar, eh Bueno, no tan fácil O sea, ¿sabes qué fue difícil? Encontrarlo Encontrarlo difícil Lo bueno es que no había enemigos Es verdad ¿Por qué no hay enemigos? ¡Oh! Ajá Llénalo, llénalo, llénalo Pero aún no te voy a meter, ¿ok? Pues no bailaba, loco Muévete Gracias, Daric Vale, vale, vale No te metas ¡A la torre! No te metas Ok Antes de que entres Tengo que darte Una indicación final Dos De hecho, dos ¡No! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Se va a morir! Sal, 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 sal Mira, Daric Mira, ¿dónde estamos? Rompe, rompe, rompe ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que salir de acá Te va a matar el dragón Corre, corre No hay nada Estamos en una esponja ¿Cómo una esponja? Oye, ¿verdad? Parece una esponja ¡Vamos! ¡Estamos bien! Bueno, subimos Pica, pica hacia arriba ¡Upa! A ver Tú dale Y esta no se ve como el infierno Esto se ve más bien como un backroom Sí, de verdad Es que pasa que esta no es el fin Este es el final Este es el end Mira, mira Sales y no hay nada literalmente Es el end El fin del juego Mira, mira, mira Mira cuántos negros hay por todos lados Sí Mira cuántos ends Es característico de acá Mira, de hecho, acá No los mires a los ojos No los mires a los ojos Mira, ven por aquí donde soy yo Si te caes acá Te caes al vacío Y pierdes todas tus cosas Así que ten cuidado ¿Ves? Este es vacío ya El end ¿Qué es esto, Daric? ¿Cómo? Pero espera, Daric ¡Shh! ¡Volteate, volteate! ¡Está atrás de nosotros! ¡Ah, Daric! ¿Qué pasó? Cuidado, Daric Estaba atrás de nosotros Y casi lo volteas a ver Y tú, en especial Que estás virologo Te das de un lado y del otro Entonces Puede ver que lo ves ¡Ah, cuidado! ¡Ah! ¡Di, lo viste! ¡Daric, te lo dije! Lo viste Mátalo, mátalo, mátalo ¡Ah, que voltee para abajo! Te estaba mirando ¡Ah, me sigues todo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Di, Di! La manzana, la manzana ¡Puertes, están demasiado fuertes! ¡Ah! ¡La manzana! Escudo, 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 escudo Come, 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 come ¡Ay, ay, ay! ¡Daric, ayúdame, por favor! A ver, en teoría no cuenta Porque aún no pelea con el dragón Ok Ahí está Agarra tus cosas Y ahora mate ¡Daric, te dije que no voltearas! Ahora por tu culpa esto pasó No, si lo hubiera visto yo Te dije que no lo provocaras Si lo hubiera visto yo me atacaba a mí Y te atacaba a ti, nomás ¡Ay, por favor! Te especifica, dice No, pues contra el dragón Mira, una vez que te golpee O que vayas a matar al dragón Ya comienza la batalla con el dragón oficialmente ¡Pero no me escuchaste! Mira, ven acá donde estoy yo Vengan los pilares Acá hay los pilares Espera, espera, me estoy preparando Espérame Espérame, estoy preparando mis cosas en mano Ok, ten cuidado Porque el dragón puede venir en cualquier momento Ok No mires No voltees para allá Ajá Anda caminando, viendo para el piso O de último, si te sigue alguien Le pones agua Porque esto puede ir en el agua Ok Tengo una cubeta Vale, ajá La cubeta te la doy para eso Mira ¿Ves que el dragón está bien en el centro? Cuando te acerques ahí ¡Corre, corre, corre! Uy, casi te da Casi te da ¡Daric! No, 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 no Si está acá ya comienzo ¡Daric! Mira, estos pilares de acá Tienen que subir ¿A ti lo puedo ver a los ojos? Sí, a él sí A él sí, al dragón sí Ahí está Toma, toma Te di bloque Toma estos bloques Estos son bloques para que subas a los pilares Acá arriba en los pilares hay cristal Hay unos cristales que tienes que romper Sube, sube Pero conviértelos en un Bueno Sube, 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 sube Y hay unos cristales que tienes que romper ¿Tengo que hechizarlos? No, no, no Rompelos Y se conviértelos Rompelos, pero ten cuidado Porque explotan Es como si estuvieras matando a un creeper Y luego cuando exploten ¿Qué voy a hacer? Eso Pero si tienes que tener cuidado Ponte algo atrás Para que no te caigas Ponte este Ten Uy Ten cuidado Igual creo que con la armadura que tienes No mueres ya Pero tienes que estar bien alimentado Come, come Come todo Come todo lo que puedas Todo lo que puedas Vale, muy bien Ah Y ten cuidado con el ataque del dragón Pasa que no me dejaste explicarte nada Mira Rompelo si puedes Ok, ahí voy Para Voy a romper esta cosa ¿Qué es? Ah Ya no, ya no Come algo, cómelo Tienes que tener la vida entera Es que cuando se te acerca el dragón También te baja vida Oh my god Vale Dale uno Creo que no mueres Ya voy Creo Ya voy, ya voy Estoy moviendo Ah Ok, le voy a dar Ah Daric ¿Qué te hizo? Sí, sí Pero es que tienes que poner un bloque entre los dos Para que no morir Dale, ahí vaya No, 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 quites Solo que no quites Ah Didi, ves lo No fue contra el dragón Exploté ¿Cómo? Pero tenía que que Tenía que no quites el bloque El bloque que tenía que no quitar Lo quitaste Pero es que A ver A ver Daric Ayúdame O sea Solo te digo O sea No te digo que lo mates Solo Pero es que te iba a explicar Pero no me hiciste caso Mira Acá está el dragón Mira que es esto Que viene a atacarme Agua Horracho A ver Daric Escúchame bien En lo que yo voy a destruir La bomba de cristal Y vas a distraer al dragón No te digo que lo mates Ok 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 Pero ¿Sabes cómo romperlo? Porque te intenté decir eso Pero no me hiciste caso Con la espada No, no Pero es que mira Ven, ven, ven Sube Te voy a dar Agarro dos cosas Mira Haz de cuenta Ok Que Esto de acá Es la bomba del dragón Ya Esto Esto rojo Espérate Digamos que es esto rojo Lo del dragón Ya Entonces Yo estoy acá Y en lugar de romperlo de una Porque me voy a morir Tengo que poner Un bloque Ahí Un bloque en medio Y recién romperlo No sé si me explico Para que el daño De la explosión lo reciba El El bloque Y no yo Sí Pero me falta mi espada Ahí vas Ahí vas Vamos Ah, gracias Vale Yo lo voy a distraer entonces Ya, dragóncito Ok Yo hago esto Sí Tú rompes esto Con el siguiente, ¿verdad? Sí Igualmente Hay veces que yo lo distraigo Y se va a ir contigo Pero ten cuidado Así que ten cuidado Ok Ay, pero no tengo arco ¡Ah! ¡Mos rayos! ¡Mis manzanas! ¿No las tienes? ¿Te las doy? Sí Mi encantada No la gasté Solo se fue ¿Cómo así? ¡Hay un avión! Ah, y cuando El dragón te tira Algo morado Este No lo No lo toques Porque eso te mata Ahí te tiré Ahí no sé cuántas De noche Ahí atrás Hay manzanas Vale Voy a tratar de atacar al dragón No lo mates No, no, no Solamente Lo voy a distraer Ahí le di uno Cuando escucha eso Es que le baje vida Ahí voy ¿Cómo quedaré con canas? Lo veo muy joven Dale, tú dale, tú dale Tú puedes Ok Resiste Duro, duro, duro ¡Oh, dale! Lo estás manteniendo muy bien Sí, tú dale, tú dale Vamos, vamos Me estás haciendo bien Pero no lo mates Ahí voy Ok Me está dando vértigo Estoy subiendo, estoy subiendo ¿Ya rompiste? Todavía no Recuerda poner un bloque Entre tú y el Sí Y la explosión Para que no te dé el daño Dale Ok, ya se fue Ok, muy bueno Con la espada, ¿verdad? ¡Yay! ¡Lo logré, Darick! ¡Lo logré! Vale, muy bien Voy por el siguiente El siguiente ¡Oh, rayos! ¿Qué pasó? Cuidado que están por ahí Me di la puesta Me miro ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no! No, pero le estaba pegando A mí no sé, a mí no sé por qué Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue ¡Suscríbete! ¡Ya voy, ya voy! Me voy a vestir Estoy en paños menores A ver, a ver Vale, tú dale Así que se va a poner acá ¿Está todo bien? Estoy nerviosa ¿Qué es esto, Darick? Tranqui, tranqui Tú puedes Estoy muy nerviosa, en serio Trata de más bien ¿Pero por qué? De estar atenta ¿Pero qué son esos que? ¡Oh, rayos! Este ya lo había roto Lo que pasa es que lo ¿Por qué los cristales? Los cristales son Con... O sea, tienes que romperlos Porque el dragón Se regenera vida A partir de ellos Entonces si los matas Si los rompes Digo, ya no tiene por qué Regenerarse vida Y ya la puedes matar más fácil Porque yo, mira Yo le llevo bajando vida Hace rato Y tiene la misma vida La misma vida Porque no... Se regenera Porque se regenera Sí, sí Tranquilo, Darick Yo voy a encargarme de esto Vale Solo... Manténla ahí Tú firme Y dale duro Ok O sea, yo me encargo del resto O sea, tú Ahí sígueme Igual hay veces que no me hace caso Yo te aviso Por si está ahí donde estás tú Ok Tú avísame Vale Porque me llegó de la nada Vale, tranqui Aquí la tengo Está distraída Va a hacer su baile Hace su baile en el centro Así que todo bien Ahí vas Todo bien Voy por los otros Están más altos Pero podemos hacerlo Vale Confío Confío Hay algunos que tienen rejas Ten cuidado con eso Cuidado que creo que está yendo Ah, no aparecía Creo que está yendo hacia ti Está yendo hacia ti, creo Sí, sí, sí Ok Me preparo Mi escudo, mi escudo Ahí la estoy pegando La estoy pegando Pero igual sigue subiendo No me hace caso a mí Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo La voy a domar La voy a domar si viene La voy a domar si viene Ok, ok Como que no me hizo caso No me hizo caso Vale, sí Sí, a veces no Ok, ok, bien Bien, bien, bien Sí, sí, dale Darick, la distrajiste muy bien Vale, nice Ahí voy Tú sigue, tú sigue Tú dale Pasa que estoy Estoy en una línea Que un paso en falso Y me voy al abismo A ver Ahí te vi No, ¿cómo que a ver? No, yo quería verte No más Ahí voy Un segundo, Darick Tú manténla ahí dura A ver, espérame Au, au, au Ok, ya estoy llegando Me sudan las manos Darick Creo que viene aquí Pero no importa Tú dale, tú dale Espérame Sí Vale Vale Ahí voy Voy a ir Más o menos Para donde estás tú Vale ¿Lo rompiste o todavía no? Está bailando, está bailando Tranquilo Lo que pasa es que ya no tengo bloques ¿No? Toma, toma Dame, dame, dame Ahí va Un par Ah, mira Este de acá No tienes arco Lo puedes romper como el arco ¿Qué rompo? Los cristales ¿Sí? Sí Ah, sí ¿Me puedo apuntar así? ¿Y por qué no me lo dijiste? Sí te lo dije Ahora Wow Sí Dale, a ver Rayos, casi, casi Lo que pasa es que hay algunos que tienen rejas Eso no los puedes dar con el arco Ahí va, muy bien Sí Vale Esto ya está Lo hice yo, ¿verdad? Eso sí Yo lo hice Sí Toma Nos tiramos al piso Ok, ahí voy Ya, muy bien A ver Falta uno, creo Solamente Mira, falta el de acá Ves que acá hay uno Pero tienes que subir Este sí es con Tienes que subir a picar la reja Porque con el arco no le vas a dar Así que tú, bueno Yo te defiendo Y creo que sería el último Y ahora sí empezamos a picar con el dragón Ok Vale, vale, vale Resiste, Daric Voy a destruir la reja Cuidado Cuidado que como es el último Se va a acercar mucho siempre a ese Mira, mira, está el dragón por ahí Gracias, Starry A ver Espérame Ahí viene, cuidado, cuidado Me mantengo firme Cuidado, cuidado Está por ahí, está por ahí Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, creo Ok, ok Vale, ya no, se fue, se fue Vale, pica, pica, pica La reja Y te alejas un poco O pones un bloque en medio Y ya le das Ok, ahí voy Cúbreme la espalda Vale, el dragón está lejos Así que tú chill Ok, ahí voy Vale, bien, 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 bien Muy bien, muy bien, muy bien Ahora sí pelea Bajo, bajo Ahora baja Si puedes pelear con el dragón Y aleja Aleja tu barco Oh my god No Me va a matar No, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Ah, es que te dije ¿Por dónde me dio? Lo que pasa es que eso morado Te dije que no tienes que acercarte a eso Porque te baja mucha vida Lo morado Pero Pero yo maté el cristal Sí, 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 sí Pero es que eso es el aliento del dragón El dragón Ataca, eso es un ataque al dragón Eso morado, ¿qué ves? Ay, no Pero yo quiero que me hagas el hola Sí, lo haré Pero ya perdiste Esa, no te estoy diciendo que lo subas a No te estoy diciendo que lo subas a TikTok Te estoy diciendo que lo bailes aquí ahora Ese es peor, ¿no? ¿Por qué? Hola, verga No No, no, no Esa no valió O sea, acabo de llegar literal Y ya he muerto Mira Yo sé que hasta tu chat Tiene ganas de que Hagas el hola Sí, eso siempre No, es por ellos Me he visto de maid y todo Pero, ¿sabes cómo es el baile? Ya lo viste Sí Espera Ahí vas, ahí vas, ahí vas Momento serio Ahí va Momento serio Cúbreme, cúbreme, cúbreme Me estoy vistiendo Vale, ten cuidado Ten cuidado que cuando ataque Con eso morado Ahí no te puedo defender Ok ¿Y cómo me cubro de lo morado, eh? Uy, es nomás Solamente te vas de las zonas Ahí estás ¿Todo bien? Oh Ya ¿Cómo me cubro de lo morado? No, no, solamente te vas No, no, solamente te vas Nomás O sea, lo evitas No lo tocas Ya no lo veo No, pues ya sé No, pues ya sé No veo el dragón Ah, saca, saca, saca Ve, ve, ve Me escondió Ve donde estoy yo Porque de ahí te puede tirar Te cuido Vale, ve, ve, ve Ya está acá Con la estaca en el centro Le puedes pegar espadazos Espadazos Sí Ahí va Pero ten cuidado En ir a lo morado ¿Vomito? ¿Vomito? Sí, le ves el estómago Tiene elefante Le estoy dando Cuidado, cuidado Cuidado, cuando volteas Te puede matar a volar Vale, vale Para atrás, para atrás Disparale Disparale Le estoy dando en la cola Dale Vale, vale Buena, buena, buena Le estoy dando espadazo De la cola Acá por lo general No sirve el arco Ahora sí, ahora sí Pégale con arco Ahora sí Pégale con arco Dale, dale, dale Ahí va Somos malísimos No le damos nada Está dando muchas vueltas Ahí está Le di uno No puede ser Ah A ver tú Ok, ok Ahí está, le diste Le diste Le di uno, Daric Mira, tiene la mitad de vida ¿Viste? Ya no se regenera Ahora sí A la hora que la vamos a matar Bien, bien, bien La voy a matar, Daric Cuidado, cuidado Viene, viene Cuando está Cuando está en el pilar Ya no le puede dar Espada, espada, espada Sí Pájale, espada Le voy a dar por la cola Cuidado con su vómito ¿Sabes? Es bueno darle por la cola Porque si le damos por enfrente Nos va a lanzar su vómito Sí, pero puede voltear Ten cuidado Ok, se voltea, se voltea, se voltea Vale, dale, dale Flecha, Daric A ver, dale, dale, dale Tú Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí está Sí Es como que no le daba Ahí está Ya va, ya va, ya va Está complicado, está complicado Que vuela muy rápido Ah, sí ¿Sabes? ¿Sabes qué? Es muy lista Porque se va detrás de las construcciones Dale, dale, dale Cuidado, cuidado Espadazo, espadazo Espadazo, espadazo Dale, espadazo, dale, espadazo Dale, espadazo Ok, ok, ok Ahí va, ahí va, Daric No va a soportar Ahí va Ahí va Solo eres tú, Daric Solo eres tú Solo tú, solo tú Lo voy a matar Sí Vamos Uy, le queda nada Una flecha más, una flecha más Dale, golpe de gracia, dale Ahí va, ahí va, va Dale, dale, dale Buena Sí Sí Lo hicimos Daric Lo logramos Vamos 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 Mira, agarra la experiencia La experiencia ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya la agarraste Wow Lo maté en frente de todo su prole Mira Lo hice, lo hice Ahora Mi recordatorio y mi premio El premio es el huevo ¿Cómo? Acá, mira, acá está El huevo del dragón ¿What? ¿Dónde está? Ahí está ¿Y eso? Mira, dale click derecho Déjamelo, miro bien Espera, espera, déjamelo Veo bien Es que está muy grande Ese huevo, Daric Espera Déjame, necesito Está potente Pararme para verlo Porque está enorme Mira Un huevo enorme y negro O sea Me encanta No lo mato No lo destruyo No, le puedo ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Qué cosa? Puedo Puedo Este, pararme encima del huevo Sentarme en el huevo Ya ¿Ve? Me siento en el huevo Lo empollo Y cuando salga el mini dragón Lo puedo entrenar para mí De hecho No O sea De momento ¿Por qué? De momento no sirve para nada el huevo Aún no han agregado nada ¿Por qué? Los de Michael Entonces como un trofeo Ajá De momento solo es un trofeo ¿La dragona era mamá? Sí Eres una asesina De hecho Eso salió de su vientre Cuando tú la Descuartizaste No No lo digas así Solo explotó en el aire O sea Solo le di unos cuantos espadazos Y un poco de flechas Pero Que haya explotado en el aire En mil pedazos Bueno Eso ya Es morir con estilo O sea Eso ya no fue mi culpa Pero Dale click derecho Mira No, no Perdieron la apuesta Dije La apuesta era que Que lo mataban ¿Agarra el huevo? Sí Con el click derecho Es que no voy a hacer que lo rompa Tengo un pico en la mano A ver Déjame me lo quito Hay que tener mucho cuidado Click derecho A ver ¿Viste? Cuando le dice click derecho Se tepió Mira Espérate Es que la apuesta es que Intenta picarlo No vas a poder Intenta Agarrarlo No vas a poder Y solamente hay una manera De sacarlo Ahí está No La manera de sacarlo Hay una manera de sacarlo Y es ¿Hay una manera de sacar el huevo? Sí Mira Pones abajo Ponga ahí una antorcha ¿Ves? Ahí en ese huevo Que puse abajo del huevo ¿Sabes qué pasa, Darick? ¿Qué cosa? Que el huevo es muy inteligente Porque Tiene magia Tú lo tocas y se va O sea, en plan No me molesten Claro Aquí es de Len Y se te pega Así como los endermans Mira Rompe este bloque ¿Qué te hizo él? No te hizo nada Me estaba viendo feo Estaba tranquilo Ah, no puedo entrar Ahora sí Ya puse la flecha Ya Ahora rompe el bloque Este Ya voy Este me está molestando No No Darick Darick Te quiero Pero lo voy a matar La verga Vale, ahí está ¿Qué? No se muere Ahí va Ya, ya Listo, listo, listo Ahora sí Ya puse el de este Vale, ahora rompe El bloque de en medio Para que caiga Ok Se va a quemar ¿Eh? Y Te lo da ¿Viste? Te lo da como Se hizo chiquito Como ítem Claro Y ahora tú lo puedes poner Donde tú quieras El huevo se hizo chiquito Y me lo puedo poner Donde yo quiera Sí Ok, ok Ok, a ver Aquí tengo el huevito Aquí lo tengo A ver ¿Dónde quieres que te ponga El huevo, Darick? No, pero donde tú quieras Ok, ok Pues lo podemos poner En casa No tenemos casa Pero si tuviéramos Sí En una sala especial Para el huevo ¡Guau! ¡Guau! ¡Bate al dragón! Mira ¿Cuántos cristales rompí? Uno, dos, tres Como uno, siete Y este es el portal Para regresar Al mundo normal Cuando te metes Van a salir los créditos De Minecraft Eso es que te pasaste Minecraft Adiós O sea Soy una minecraftera Ok, ahí voy chicos Ahora ya Oficialmente Dos Bueno, déjame me despido Déjame me despido De este Enderman Adiós Maldita escoria Ahora sí Déjame provocar unos cuantos Ahí está ¡Corre, corre, corre! ¡Yahoo! ¡Gigi! ¡Lo hicimos! ¡Nos acabamos el Minecraft! ¡Gracias, Dariq! Esa es la canción oficial Cuando acabas Este, Minecraft ¡Guau! ¡No puedo creerlo! Dice 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 que lo hice increíble Y dice que soy de nivel alto Ahora Ahora es de otro nivel ¿Viste que puedo leer Los pensamientos? ¿Cómo pensamientos? Sí lo hice Dice, me gusta este jugador Jugó muy bien Y no se rindió ¡Me están describiendo, Dariq! ¿En serio? Gracias, Dariq Sí, ahí dice Mira, lee bien Está en inglés Voy a cerrarlo, Dariq Muchas gracias, Dariq Por ayudarme Gracias, Dariq